A ver compadrito, ¿por qué? ¿Por qué eres un meme? Compañero, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Eres usuario de transporte Ecovía? A veces. ¿Cómo has visto el servicio de transporte? Saturado. ¿Saturado? ¿Qué es lo que le hace falta, lo que debería perfeccionar? Que hubieran puesto mejor metro subterráneo. Simplemente eso. No sé por qué chingados ponen Ecovía cuando debieran de haber puesto metro. Ok, muchas gracias, joven. Gracias. Convirtirme de... De veras sin querer queriendo, como dices, ¿no? Fue muy, muy... O sea, muy accidental. Resulta que fui al transmetro, ahí en Mitras. Porque el tema era ese, ¿no? ¿Qué opinaba la gente sobre el servicio de transporte? Entonces estaba en vivo. O sea, ni siquiera había chance de que... Ah, entrevistas y luego editas, ¿no? En vivo, en vivo. Entonces yo estaba entrevistando gente, usuarios del metro, del transmetro, perdón. Y entonces donde baja un chavo, yo lo veo y la entrevisto. Le digo, oye, disculpa, ¿me puedo dar tu opinión sobre el transmetro? Pero donde voy y me acerco, traía una sopa de maruchan. Entonces volteé y me dice, ¿qué quieres? O sea, tú con micrófono de multimedios. Sí, yo nada más... Dije, no, le digo, oye, este, ¿qué opinas del transmetro? Es una babosada. Y empezó a decir, yo no sé para qué tienen estos... Y empieza así, chingaderas y... Y yo, estamos al aire. Pero le hice nada más dos, tres preguntas de las más básicas. ¿Qué opinas? ¿Qué le cambiarías? Gracias. Fue todo lo que hice, güey. O sea, nada más le hice dos, tres preguntas muy básicas. O sea, ni siquiera provoqué. Pero el chavo, por su actitud, pues hizo que llamara tanto la atención. Y le pusieron... ¡Lormarucha! ¡Lormarucha! Porque estaba comiendo la marucha mientras lo estaba entrevistando. Hasta después de mi apena dije, ching, lo agarré en su desayuno, ¿no? Ajá. Pero cuando él estaba, bajó el... ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? Pero me retó yo. No, nada más, este, oye, ¿eres usuario del transmetro? Sí, a veces. Entonces, por ahí lo ponen. Ok. Y yo, oye, ¿qué opinas? No, pues esto... Y como que él empezó a verse muy... No, pues es que no está mal. Y yo no sé para qué chingados hacen. ¡Ay! Y ahí fue cuando... Bueno, muchas gracias. Y me voy. Entonces, ese pedacito por haber dicho, no, no sé para qué chingados ponen esto. Me retiro. Pero ya mucha gente le empezó a comentar y... ¡Oye, qué onda con ese maruchan! No, le dije yo, la verdad, yo no quería hacerlo ni nada. Y luego, pasa el tiempo, cada año, no sé en qué momento, me mandan la foto, porque hicieron un meme, en el que dicen, oye, ¿no que ibas a dejar de tomar? Y lo dice, sí, pero... ¿Cómo era? No me acuerdo, pero decía, sí, pero ahorita no quiero, porque en lugar de la marucha le ponen un bote de cerveza. Entonces, así fue como me hice el meme. Y hasta mis hijos me reconocen, pero bueno. ¡Gracias!